El artículo de este viernes 13 de mayo del 2022 se denomina La Rueda de las emociones de Plutchik. Las interrelaciones humanas son particularmente complejas y están marcadas definitivamente por emociones. El psicólogo estadounidense Robert Plutchik, nacido en 1927 y fallecido en 2006, planteó que existen más de 90 definiciones diferentes del término emoción, que es un tema recurrente en el estudio de la psicología. Para explicarlas en una forma sintética, Plutchik las dividió en ocho categorías básicas a las que también denominó primarias, que se vinculan en una forma determinante con la supervivencia. Así tenemos al temor, la sorpresa, la tristeza, el disgusto, la ira, la esperanza, la alegría y la aceptación. El resto de emociones se da con la combinación de dos o más de estas emociones primarias para ampliar en una forma especial el abanico de experiencias con el que creamos un verdadero mapa emocional que tiene como fila adaptarnos al entorno en el que nos desenvolvemos. Para poderlo hacer más práctico, creo un gráfico que es particularmente interesante y que anexo al artículo para que lo valoren y puedan entender el extraordinario momento de compartir un conocimiento complejo, haciéndolo muy, muy sencillo. Espero que el artículo les guste y nos estaremos viendo y escuchando el próximo viernes. Adiós. 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 Adiós.